El libre alberrido y el destino. Dicen que el destino es su altura y el libre alberrido es su anchura. Entonces yo pienso que yo ya traía algo porque cuando yo estaba en el kinder, en la escuela, pues sí sobresalía uno como del talento para el dibujo. Entonces las maestras me ponían a decorar la pizarra para el acto cívico de cada semana o me pusieron a hacer unos murales en secundaria. A un compañero de a mí nos pusieron a hacer un mural en la clase de artes plásticas. ¿De qué? Que era la clase de artes plásticas, ¿verdad? Pusiste esa aula y después se quemó. Pero bueno, entonces siempre yo tenía esa inquietud y en los momentos libres yo hacía manualidades y por lo menos mis papás tuvieron inconscientemente la visión de tener siempre una pizarra en la casa grande y tizas y me regalaban siempre cuadernos para colorear y para dibujar y pinturas de agua y entonces siempre estaban haciendo cosas. ¿Y usted hacía figuras? Sí, hacía figuras, hacía el bus, hacía el tractor que arreglaba la calle, hacía la familia, sí, hacía montañas y palos. A mi papá le gustaba mucho salir al campo a pasear, incluso cuando no teníamos carro. Íbamos a la Coca-Cola e íbamos a algún pueblo que nos llevara. A veces íbamos hasta Los Santos, íbamos a Puriscal y ya después sí, cuando yo ya tenía como 10 años y compré un carro y también nos íbamos en un carro todos los domingos. Hay un cuadro alusivo a esos paseos. Luego hay muchos cuadros que fueron momentos que dejaron huella, que después los plasmé. Como aquello que es mi abuela cuando hacía pan, que ya mi abuela estaba muy viejita y decía, ay, es que Carmen no me deja trabajar. Entonces se hacía el pan, que no, bueno, lo hacía escondidas. Es un juego, uno está jugando. Vea, si yo me pusiera como muy esmerado, que saliera igual, sí sería también muy complicado. Entonces es una recreación que debe ser bastante similar, pero no fotográfica, ¿verdad? Que se sienta el carácter, la emoción de la situación. Eso es a lo que llegamos a hacer. Pero por ejemplo, los deportes, cuando no se toman demasiado en serio, pues vamos a jugar Mejenga. Yo siempre fui muy malo jugando fútbol, pero me acuerdo especialmente en noveno año que íbamos dos tardes por semana a jugar una Mejenga y era muy divertido. Pero el juego tiene sus reglas, tiene sus normas, tiene sus condiciones, tiene su cancha, tiene su bola. Entonces también cuando uno juega, pero tiene que aprender a manejar el material. Es como querer expresarse en un idioma, pero hay que saberse el idioma, si uno está en otro país, ¿verdad? Tengo varios estilos, ¿verdad? Por ejemplo, a veces hago cosas como un poco metafísicas, alguien podría decir espirituales. A veces hago unas cosas como más expresionistas, como ese gato todo pringado. Pero si yo me remonto a cuando ya salí, por ejemplo, de la Universidad de Bellas Artes, ya habían algunos cuadros que tenían la temática, vamos a llamarla social o de escenas cotidianas. Desde finales de los 80 y un cuadro del año 89, que por cierto un día estos tuve la fortuna de volverlo a ver, porque aparecieron los propietarios, me localizaron, y hoy era un cuadro del año 89, ¡fue pucha! Y entonces yo, no, no, ya veo que yo desde entonces estaba haciendo. Pero sí le digo que quizás yo me lo tomé como un poco más en serio ya en el siglo XXI, y voy a tratar de enfatizar en la temática de las escenas cotidianas, como ya, ya como un poquito una tarea. No voy a dejar de jugar, pero voy a... Ya lo tengo como una temática. Sin querer queriendo, es crítica a veces. Pero a veces cuando la crítica se pone muy espesa. Yo, por ejemplo, voy a ese cuadro que está ahí. Ese cuadro tenía más basura, tenía huecos, tenía otras cosas. Entonces, vienes que la... la ablandé un poco. De hecho, yo me acuerdo que a un gringo que yo le doy un cuadro, y me dijo, ¡oh, ese cuadro es muy bueno, pero muy triste! Entonces, no lo quiso, no lo quiso exponer, porque ellos tenían algunos cabros míos. Entonces, sí, los aviso un poquito. Sí, pero no mucho. Le repelé los... Todavía está agrietada la calle, pero no tan hecha mierda. Así es que a veces sí. Porque a veces hay calles hechas mierda, y ese basurero por Chepe y todo ese lado. Entonces, a veces sí hago eso, pero... Hay bonito, ¿ah? Porque a veces la gente quiere solo ver lo feo de la ciudad, pero si uno no tiene belleza interna, no ve la belleza externa. Entonces, también hay belleza en cualquier lado. Ve como cuando uno está enamorado. Hay todo un lugar lindísimo. Y no, es la compañía, las hormonas que tiene hasta el alma. O sea, también uno puede ver la belleza en cualquier parte, sin necesidad de estar uno... Pepeado, ¿ah? Enamorado. Bueno, a veces sí pasa que yo hago un cuadro y yo lo doy por terminado, y después de verlo unos meses digo, no, no, no. Esto requiere tales y cuales cambios. Y verás que casi siempre, cuando he hecho cambios muy significativos en ese cuadro, pum, después se me venden. Bueno, quiere decir que no es... La reflexión y la remojada de barba dio resultado a menudo ocurre, casi siempre. Por ejemplo, este, que son unas casitas. Y este cambió mucho después también. Este cuadrito que está ahí atrás, ve. Vea este, ve. Este no duró ni una semana, ya me lo pidieron. Es que este era la relojería de mi papá, vea. Que era aquí donde regalaron relojes, donde estaba mi papá atendiendo. Tenía el reloj aquí guindando, donde ya estaban reparados. Vea estos zapitos. ¿Ves? Estos zapitos son aquellos zapitos. Ve, que cambiaron después significativamente. Por ahí decía una muchacha, que a veces el verdadero original es el primer buceto. Y yo creo que sí. No, sí le ayudo a uno, porque cuando uno está pensando, ahora, ¿qué le pongo? ¿Y aquí qué no le pongo? Entonces, cuando usted ya tiene algo más o menos planeado, es como más fácil. Claro, que siempre hace uno cambios sobre la marcha. Yo uso acrílico. Definitivamente el acrílico. Porque de ahí me permite hacer veladuras. Me permite que se seque de una vez. Incluso uso una secadora de pelo para secar un color, sí. Cuando a veces sí le doy un toque final, un maquillaje con óleo. Porque algunas veces el color es como lo amarillo o que no cubren mucho. El acrílico que está mucho, que cubre el bendito amarillo, es un dolor. Entonces hay que darle como tres o cuatro manos. Pero cuando es óleo, pero es la capa final, ¿verdad? Se supone que el óleo, solo el acrílico se aguanta, pero el acrílico sobre el óleo no, no se va a sostener. Esas son tintas de serigrafía. De muy vieja guardia, hace tiempo. El otro día yo le regalé unos tarritos a don Fernando Calvallo. Y me dice, José Leandro, estas tintas tienen por lo menos 30 años. Esas tintas me las vendió un homeless. Un homeless es un buzo que rejunta basura. Entonces a veces se encuentra pinturas y me las viene a vender y me vendió un montón de tarritos. Con unos colores lindísimos. Súper incandescentes, bellísimos. Sí, había unas latas secas, pero la mayoría no estaba seca. Pero ya les habían botado las cajas. Lo que pasa es que sí son solubles en ciner y unos materiales muy volátiles, muy terribles. Ahora son solubles en agua. En eso ha cambiado mucho. Entonces tengo que hacer eso una cera. Como le digo, uno va jugando y va haciendo. No es que tenga un... El único propósito... Cuando yo pinto el propósito lloviendo, yo pienso que está en gerente. Yo sí pienso que nosotros... Si usted me pregunta qué es Dios, yo digo Dios es la totalidad sin ninguna excepción. Está presente en absolutamente todo. Y yo creo que estamos pasando un tipo de vivencia, llamémosle encarnación, que es un poco difícil, un poquito trabajosa en este momento y en este planeta y en esta coyuntura. Entonces a veces olvidamos que somos parte de esa eternidad. Entonces cuando usted entra en paz y en silencio, pienso que eso lo recuerda o te brinda paz. Y a menudo los gatos que nada les preocupa, que viven en paz, que pasan 10 y 8 horas a veces descansando, son a veces como los mejores maestros. Yo creo que es una combinación entre una persona iluminada y un gato que en muchos aspectos vive esa paz. Yo no sé si esa podría ser una respuesta. Pues yo procuro, yo procuro. Es que tal vez ahí hay otra cosa. Yo te hablé que tal vez el momento a veces que pasamos es un poco denso con guerras, con personas, con problemas con estupefacientes, sin trabajo, con amarguras, con una vida un poco gris, un poco amargada. Entonces yo procuro que mi obra tenga esa vivacidad o vitalidad buscando sanar un poco esa actitud gris o ahuevada y entonces que los cuadros salen. Tienen a veces sentido del humor. Yo no estoy contando chistes, es un cuadro de un chiste, pero me gusta que la persona a veces se sonría o se alegre viéndolos. Entonces yo creo que eso sana porque siempre el sentido del humor aliviana las cargas. Dice que las personas o por ejemplo pueden haber personas con con investiduras, con responsabilidades muy grandes, tiranos, que decía un comediante que ahorita no me acuerdo que era cuando cuando se mete ironía y sentido del humor ante los tiranos es una manera de perder el miedo y de hacer una crítica y de alivianar la carga en este caso social. Esos son los que hacen las críticas sociales con sentido del humor, con ironía. Tal vez en el cuadro no son tan irónicos, no llegan tan largo, pero pero van por ahí. Orenos genitales de mariposas, de machos especialmente. Entonces yo he trabajado por ejemplo con un muy buen amigo que sigue siendo un gran amigo hicimos hacemos máscaras de cerámica y otras otras artesanías en cerámica. Eso él estaba en Santana luego lo hicimos en San Luis de Heredia el taller de él se llama Barro Fértil ahora está en Jicaral de Ponta Arenas. Trabajé con otro amigo Alberto Sibaja que hacía también máscaras cuya base era arena arena de mar. Luego trabajé con un amigo que recientemente murió trabajaba con Silvia Escalante ahora Silvia Lask en Lubico se llamaba. Ellos hacían vitrales lámparas Tiffany por cierto restauraron los vitrales de la Basílica de Los Ángeles estuve trabajando con ellos seis meses. ¿Cómo se corta uno haciendo sus vitrales? Un muy buen amigo Álvaro Orenes que es escultor que trabajó con ellos aprendió de ellos y se dedicó a hacer vitrales y lámparas se aprendió pero yo yo bueno eso pudo haber influido un poco esos colores vivaces los colores vivaces que dan los vitrales tal vez están aquí ve ahí hay secuelas uno no sabe de dónde salen salen posibles influencias luego sí trabajé también con un amigo de la familia que diseñaba empaques por ejemplo para copos para jacks entonces yo era un asistente de esos empaques de alimentos y también trabajé en la nación año y medio y en la república en los departamentos de publicidad ahí conocí a los tapios en la nación por cierto ve entonces ve muchas cosas luego pero la nación fue un poquito antes de estos que les había mencionado que eran cosas como más manuales después el destino me llevó al instituto nacional de biodiversidad donde trabajé como ilustrador científico aunque el invivo era una gran familia verás que ahí yo yo sentí ese lugar como decían es una institución bandera que no se para la parte de la bandera con un gran respeto y solemnidad para mí el invio de una bandera aunque ya después se me fue cayendo un poquito porque yo veía que había perdido el norte pero eso es otro cuento el caso es que ahí lo que más hice fue ilustración científica y lo que más hice eran detalles de insectos y es un dato que sorprende un poquito yo hacía los órganos genitales especialmente de los machos y las hembras porque por ejemplo a veces hay unas polillas esas cosillas que en la pared y que se comen la ropa y todo eso esas tienen cierta importancia económica porque se comen un montón de cereales en el mundo entonces había que estudiarlos identificarlos y una llave para identificarlos era los genitales porque las maripositas por fuera son casi iguales pero varían ostensiblemente en los genitales entonces yo sé los genitales de los machos yo sé las pingas de los machos entonces entre broma y broma un compañero me decía que yo era el pingólogo porque yo hacía las pingas pero si era cierto también hacía hembras que las hembras eran muy bonitas así como orquídeas entonces hay todo este material ahí que yo se lo enseño sí entonces yo hice eso mucho pero también en el envío yo le ayudaba al departamento de educación yo ayudaba en materiales audiovisuales a veces para el envío y este ahí fue donde yo conocía a mi esposa en el envío en el departamento de policía entonces el envío me dio muchas cosas que que dejaron una huella muy honda especialmente también mi amor a la naturaleza y a la biodiversidad ahí yo me sentí muy identificado trabajando con algo que ayudaba a la a la conservación al fin y al cabo porque el conocimiento ayuda mucho a saber cómo conservar y ya después de eso ya me dediqué solo a pintar era siempre el sueño mío solo pintar y entonces solo pinto pero sí a veces es difícil pero ¿cuál gurúpera no chima? ninguna ¿cuál montura no estorba? después de mucho rato hay que descansar o hay que ver qué hace uno cambiar la versión mía es el niño ese es un niño que ya pasó pero que a la vez permanece es el niño al que hay que darnos pelota siempre porque representa lo más espontáneo lo más natural como decía que decía Jesús que no es un niño no vuelve a entrar al reino de los cielos quiere decir el reino de los cielos es un estado entonces si uno es natural espontáneo y lúdico está en el reino de los cielos entonces tal vez ese es un recordatorio que ahí lo tengo eso no sabía que era por eso sí entonces aquí es donde yo mezclo las pinturas limpio los pinceles tengo los pinceles los diferentes pigmentos a veces cuando alguno lo quiera ver puedo agregar pedazos metálicos aquí estoy yo cuando era niño aquí tengo tizas carboncillos y aquí tienen aquí tenemos un gran surtido de tintas de esterigrafía marcas Apolín pueden tener 30 años de antigüedad según calculó un amigo mío que conoce y están en excelente estado estas me las vendió un buzo un homeless que anda en la calle y con ellas he podido hacer este tipo de trabajos que son chorreados yo pienso que el agradecimiento es a su vez una atracción a que una empresa reciba más cosas entonces claro hay que estar un poquito aderta y bueno entonces esto es mi espacio bueno por ejemplo este lecho yo no lo sembré sino que me nació el zorro entonces yo lo cuidé entonces aquellos dos grandes son son los lechos que nacieron entonces entonces yo tengo aquí cactus suculentas esta es una bromelia a menudo recurro a este espacio porque no sé si me brinda cierta paz cierta buena vibra que dan las hermanas plantas porque afín y acá son criaturas también de nuestra creación y entonces me gusta mucho hacer hijitos y recoger hijitos y estar aquí un ratito en paz es uno de mis espacios yo creo que me ayuda y les recomiendo que todos los ayuden un ratito de horticultura dicen que son como tres horas de terapia terapia normal entonces les aseguro que vale la pena que tanto que me preguntan que cuando pones pero cuando invitan ya por fin voy a poner en un lugar como mi casa porque para ellos son como mi familia que es Galería Valanti el 7 de noviembre a las 7 de la noche ya por fin un lugar muy bonito van a ver muy bonito muy caché no se les olvide un día antes de mi cumpleaños jajaja